El recurso a la metempsicosis pitagórica, a un alma transmigrada, interlocutora, como mecanismo narrativo de tradición lucianesca y como vehículo de enseñanza, introducen en el crotalón varios de los problemas más graves que se discuten en el periodo. Alma, vida feliz, gracia, albedrío, redención, azar, providencia, saber, vida natural, relación dios-ser humano-animal, etc. Tiene interés ver cómo el mayor lucianista de Occidente, según lo calificó Robinson ya en los años 70, participa de la polémica renacentista sobre la miseria del hombre, que debería figurar en mi título, por cierto, con fuentes e intereses nuevos, por tanto, más allá del otario, también de Petrarca, Manetti, Poggio, Brandolini, etc. Voy a dividir mi intervención en dos partes que no voy a poder desarrollar por extenso, pero bueno, la primera, concerniente a los procedimientos lucianescos y menipeos de este anónimo, que será la más reducida porque se aplica luego, y la segunda sería dedicada al tratamiento de esas grandes cuestiones de fondo en los cantos del más allá, que trasciende con mucho las cuestiones de esa poética del hibridismo formal, aunque es inseparable de ella. De las características propuestas para la menipea, en concreto ya desde Bartín y desde Frey, y retomadas por nuestro compañero de coloquio, Nicolás Correa, interesan sobre todo, creo, las que remiten a su linaje lucianesco y dentro de él, a lo específicamente menipeo de Luciano. Es decir, humor paradójico, recurso al diálogo y a los géneros intercalados, estos en distancia paródica variable respecto al género principal y aportando su diversidad de tonos, de discursos, etc. La toma de partido ficcional o fantástica unida a la atmósfera de actualidad, la primera persona narrativa incluida en la parodia, la antítesis constructiva, el relativismo de puntos de vista, el desenmascaramiento e inversión de situaciones, el mundo al revés, etc. Además, el crotalón se sirve también de los motivos lucianescos recurrentes del repertorio, perdón, menipeo, aquí han salido a relucir ya varios, la parodia del simposio platónico, el viaje fantástico y el sueño, como vía la percepción de la verdad o de otra verdad, la catascope para contemplar la menudencia de la tierra desde un lugar privilegiado y el viaje celeste infernal. En realidad, me voy a ocupar de estos últimos, solo. Pero en realidad, también, como incorporo al tema el problema de la miseria del hombre, hay que aludir a otras afirmaciones relacionadas a las que no voy a desarrollar, pero que hay que tener en cuenta. El gallo, en el canto segundo de la obra, ha defendido la vida feliz y moral en el reino de los animales y la ha negado entre los seres humanos, descartando la forma universal de la dignidad preconizada por tantos escritores coetáneos. En el marco de la obra, la única excepción al desorden del mundo es la existencia de los medianos y trabajadores manuales, de cuya calidad de vida quiere convencer al zapatero Mishilo, por cierto, sin éxito. El tránsito de la muerte es objeto de preocupación sistemática, dando respuesta a inquietudes, a veces muy refinadas, del zapatero. Y, por ejemplo, en el texto 1, desliza el motivo del optimum non nasci, atribuido a Crantor y querido a tantos sustentadores de la miseria, que él toma del adagio comentado de Erasmo. El gallo desarrolla la idea de forma deductiva en el contexto argumentativo, primero en una afirmación axiomática general y después aplicada a la vida miserable de Mishilo, de cuya mala consideración precisamente quiere librarlo. Se afana con Cicerón, con Erasmo, con el axiocus y con Lucrecio, en rebatir la idea de que la muerte da dolor para afirmar con argumento materialista prodigado por Lucrecio que el temor a la muerte nace solo del miedo a la corrupción, como ven en el texto 2. En otro momento, denigra, bueno, en muchos momentos, denigra varias veces y sobre todo en el canto 11, el poder de las indulgencias y las supersticiones mortuorias a propósito, sobre todo, del entierro del Marqués del Basto. La pregunta de Mishilo sobre si el Marqués fue al cielo no acepta lectura cristiana consolatoria de Ars Moriendi, invitadora al disfrute eterno, sino que tiene solo carga, lo pueden ver en el texto 3, solo carga satírica encaminada a propiciar la respuesta irónica y paródica del ave. Si pasamos ya a los cantos celestes e infernales, destaca el procedimiento compositivo de Pastiche. Sobre un fondo con total predominio de Luciano, Icaromenipus, Necciomanteia y otras obras, se engastan materiales de autores profanos de ficción antiguos, Virgilio, Ovidio, y modernos, con predominio de Ariosto, seguido de Erasmo, es decir, otros dos lucianescos, y junto a ellos, en Taracea, se enlazan topoi y textos de tradición cristiana tanto ortodoxa, padres de la Iglesia, Biblia canónica, Suma de Santo Tomás, Comedia de Dante, como tradición folclórica cristiana, derivados de los libros no canónicos de la Biblia, en varias refundiciones de las apocalipsis apócrifas de Juan, Pedro, Pablo, Sofonías, o textos muy populares en todas las literaturas, en todas las lenguas europeas, como la visión de Tundal o el purgatorio de San Patricio. El resultado final es un mosaico inaudito y explosivo. Es el mismo procedimiento que Luciano practica con el más allá helénico, aquí sustituido por el cristiano, para, a través de la mezcla genérica, la parodia y la paradoja, poner en solfa el propio discurso intelectual o filosófico, sin excluir objetivos sinceros y empeño moralizante. La aventura, como siempre, tiene la función de poner a prueba la verdad. Lo que determina el viaje del gallo y caromenipo a los escenarios celeste e infernal, acompañado de su genio, dice el texto, socias, irónico, de un ángel de la guarda, son, como al menipo de Luciano, dos grandes cuestiones, una más general que otra. La primera, un alibido Schiengi, entender la creación del mundo y los secretos del universo. Texto 4. Y a este deseo me movió y encendió más la consideración de este que los filósofos llaman mundo, porque nunca pude en esta vida hallar de qué manera fuese hecho, es decir, creación, ni quién le hizo, ya sabemos, dónde tuvo principio y fin, es decir, la discusión tremenda de la eternidad o no del mundo. Un mundo, además, que enfocado desde la ética ve en permanente desorden. Yo no sé si estoy, a lo mejor no, estoy hablando, o sea, ¿se me oye bien? Ah, vale. Ese desorden del mundo se puede ver, por ejemplo, en el texto 5. Y Caromenipo es, así, desde el punto de vista teológico, un ejemplo de curiosidad vana o impía, no de pía, curiositas, pues su aspiración no es la más alta, como el amor y deseo de Dios o la purificación del alma, propios del epicureísmo cristiano, sino el deseo de conocer el cosmos en su aspecto material, el funcionamiento de la creación, penetrando en los secretos divinos que no conciernen al hombre, como denunciaban el paulinismo y el augustinismo. Su pulsión de conocimiento es, por tanto, materialista. La segunda causa más concreta es su desacuerdo con la ignorancia autosuficiente de los filósofos naturales y los teólogos de su tiempo, poseídos de un saber encorsetado y presumidos de alcanzar la alteza de las cosas celestiales. Además, lo ven en el texto 6, se los señala como vestidos de un hábito y traje particular y aún entre ellos diferían en el color, arrogantes y enzarzados en disputas escolásticas estériles. Esta afirmación, aparte, una crítica a los frailes y muy probablemente a los dominicos, que lo introduce, por tanto, también en el ámbito de la polémica religiosa, del cisma ya directamente, lo ascribe al mismo bando ideológico de Erasmo o Vives, como sabemos desde hace muchos años, cuando denunciaban a la escolástica tardía. Y lo ascribe también, antes, al Carón de Pontano en la crítica de los excesos de una curiosidad llevada hasta extremos absurdos, presuntuosos, peligrosos y decepcionantes. Con Erasmo se afianza la corriente del escepticismo cristiano en polémica con Lutero y en estrecha relación con el rechazo del humanismo a la última escolástica, porque la libido Skiendi es a su juicio sinónimo de dialéctica que conduce a la libido Rixandi. Ambas necesidades del viajero resultarán, por supuesto, frustradas, la primera, porque no comprenderá mejor el origen del mundo, y la segunda, porque la autoridad terrestre protege a esos filósofos litigantes. Además, porque los cantos del mundo sobrenatural hablan menos del más allá que del más acá, y son escenario preferente de varios relatos o de varias polémicas propias del mundo inferior y del desorden moral entre los humanos. El viajero se topa con el mal universal, la licencia, la bajeza o la trivialidad. La historia ariostesca de Drusila se relata sintomáticamente fuera de sitio, en el aire, no en el infierno, sino camino del cielo, en una muestra de Himmels Forte en Literatur, para ejemplificar el castigo de los ingratos. El viaje al Empídeo en el canto XII contiene una descripción plástica y física del cielo, heredera bien del folclore universal y cristiano o de la ortodoxia religiosa y la teología conocida, e incluso de descripciones apócrifas o de obras de autores profanos, como Dante o como Ariosto. Culmina en la visión del trono de Dios que dice que da espanto, reverencia y pavor según el narrador y esto no era obligatorio porque viajaba al cielo con permiso, o sea que esto no era. Esto es eco del temor burlesco que Zeus inspira a Menipo y a los olímpicos en Luciano. En las descripciones estáticas y consabidas no aparecen ideas inquietantes que pudieran conducir como ocurre para los anotadores del manuscrito a una lectura crítica de todo lo relativo al ultramundo. No es ahí, es dentro de los relatos y en su relación con el marco dialógico, en comentarios estratégicos y trivializadores hechos como al pasar. De ellos nace la ironía o la contradicción, la mezcla de tonos y la parodia de los géneros venerables insertados que practica el narrador autoirónico de la menipea, moderna al menos. Los géneros intercalados se dan con diferente distancia de la última postura del autor, es decir, con diferente grado de parodia y de objetivación, decía ya Bartín. En el pastiche con los modelos autorizados la distancia no se establece por tanto con la geografía celeste ni con su existencia sino con algunas visiones humanas de Texas abajo, de ese paisaje ultramundano. Esta mentalización del cielo, oraciones a los santos, bulas e indulgencias, etc. Las facetas que podríamos llamar administrativas del cielo, más que su esencia. La divina visión es ambivalente también. Las cosas de la tierra se ven como en un espejo, como ocurría en el entendimiento de la popular visión deleitable de Alfonso de la Torre, entre otros. Nufoso, este anónimo, recurre a una comparación tomista, Dios como un espejo en el que los bienaventurados ven sólo los buenos actos y buenos pensamientos de los hombres virtuosos, muy frecuente en las obras de los padres de la iglesia y en la teología tradicional. Si bien esta idea de la manifestación de Dios es lugar común entre teólogos la noción opuesta, manifestación del mundo, es decir, que los bienaventurados pueden percibir determinados hechos al mirar a través de ese espejo, no es usual y podría proceder en el caso del crotalón de los relatos verídicos de Luciano porque tiene coincidencias textuales. Bueno, de esta fusión de motivos, este es un ejemplo entre otros, nace la ironía. El Icaromenipo castellano que ha emprendido la jornada para conocer los secretos filosóficos más escondidos, ve como Dios ejerce su poder en ese ámbito celestial sembrando una ignorancia programada en las almas benditas como en la ortodoxia de Tomás de Aquino pero a la vez se ríe en clave lucianesca cliniana y erasmiana de las vanas oraciones de los humanos que se contrapone a las buenas y eficientes las directas a él y sin intermediarios. El Zeus burócrata de Luciano que clasifica oraciones se reserva en el crotalón para otros menesteres también burocráticos. El asiento de los bienaventurados y los ángeles es un paraíso enjollado característico del folclore cristiano donde la visión de Dios produce tal alegría texto 7 que nunca los hastía pero mientras más de ella gozan más la desean en esto está su bienaventuranza y la ventaja conócela en sí cada cual en la más o menos comunicación en que se les da Dios. No se hastían y el deseo no se colma una curiosa solución para el mundo feliz que contrasta con la beatitud saciada que suele ser norma en los desarrollos paulinos agustinianos y neoplatónicos. También es significativa en el contexto y antítesis de la obra la desigualdad de las almas beatíficas. No todas las almas tienen la misma comunicación es decir la misma habilidad innata para percibir la divina visión. Desigualdad de la que no nacen envidias como las terrenales y que no se desarrolla como en las gradaciones ortodoxas de San Agustín Dionisio Areopagita Santo Tomás San Buenaventura San Bernardo incluso Dante. El autor se limita a aclarar que tales diferencias allá son interiores están en el pecho de Dios y lo que es más explícito esas diferencias contrastan con un infierno igualitario que visita después en el que la igualdad de las almas se ve como beneficio. Las almas celestes no tienen cuerpos que sólo recuperarán tras el juicio final con todos los elementos anejos a su componente físico lenguaje sentidos etc. Conviene recordarlo para después. Su cielo es escenario de varias críticas de la superstición religiosa terrena. La creencia en que las almas vuelven al mundo la compra de gulas e indulgencias para convalidar el purgatorio en un pasaje que proclama la necesidad de callar por cierto sobre lo no revelable para todos y una defensa del escribir oblicuo y entre líneas. Icaromenipo se inclina alucinado a adorar su genio y entonces el genio le reprocha y dice no yo soy criatura como tú frente al hacedor así que quieto. Dios le comunica profecías entonces a Icaromenipo pero son sobre la política de la tierra vaya sobre la derrota de los turcos y quizá sobre el concilio de Trento que el gallo en nueva malicia trivializadora recurriendo al misterio un fidei del Zeus lucianesco no interpreta para el zapatero y dice esto no es para ti esto es un misterio destinado solo a los competentes y le está diciendo una tontería que todo el mundo entiende. Se nos desvela también un cielo burocrático San Juan Evangelista actúa como secretario y lee la petición de Icaromenipo contra los falsos filósofos nominales irreales solicitando la quema de sus libros y el fin en la tierra de los enredos de Lucifer a través de esa bibliografía maldita. Dios provee que el solicitante y su genio se dirijan al infierno para notificarlo a Lucifer que es quien ha de proveer a su vez que la inquisición en la tierra lo cumpla y lo haga cumplir por lo que el acto administrativo invita a cuestionar la omnipotencia divina y nos endereza hacia un infierno también peculiar. El recurso a la provisión de Lucifer es lo que permite al autor enlazar los cantos celestes con los infernales como parte del mismo viaje y ese trámite burocrático se correspondería cristianizado con la dilación de la sentencia que existe en el Icaromenipo de Luciano causada por la fiesta sagrada de la Equegeiría o tregua entre los combatientes. Cuando los viajeros se disponen a la jornada infernal les impide la salida un tropel de almas que pretenden entrar en el cielo son las castigadas también fuera de sitio a desear el cielo sin poder alcanzarlo del mismo modo que desearon hacer el bien en la tierra y nunca lo comenzaron a hacer. Otras ironías se suceden el camino del limbo apenas si es visible por falta de tránsito el del purgatorio es tan poco frecuentado que no le basta en trillar ni ascenderar lo que permite inferir que de poco o nada sirven bulas e indulgencias. Aunque el autor anuncia el relato del infierno a la vez que el gallo niega la existencia de las deidades infernales paganas y de los ritos antiguos vestir a los muertos ponerles una moneda en la boca etcétera y las transferencias de significado en esos pasajes están implícitas se puede decir habría que recordar desde luego la parodia hilarante del entierro del marqués del basto pero hay una transferencia que si es explícita y es erasmiana la de las furias infernales como expresión de la guerra del alma consigo misma en el infierno es la vía para denunciar analógicamente las guerras en la tierra en uno de los alegatos pacifistas más contundentes de la obra en el canto 15 se ocupa por fin del infierno por el camino se encuentran estancias habitadas por furias y miserias individualizadas plásticamente en su tratamiento alegórico aparece también una multitud de almas de soldados blasfemantes en varios idiomas procedentes de la batalla que Carlos V dio al duque de Hueldres en la cuarta guerra con Francia lo que se acompaña de un ensartado de ironías sobre la licitud de esa guerra que ponen en entredicho al papa y al emperador y a partir de ahí a cualquier guerra en el camino también se menciona un purgatorio poblado de gentes donde significativamente no se detienen pero muy cerca de ahí se celebra la pugna entre un ángel y un demonio por el destino de un alma que a la postre salva el ángel para el purgatorio este tipo de disputa en la que se resuelven las grandes verdades finales tiene tradición independiente y base en la síntesis evangélica entre Cristo y el diablo generalizada en el folclore cristiano y judío y en la fantasía medieval de occidente pero aquí tiene un tratamiento singular es un pasaje en doble redacción que pese a quedar atenuado en la versión definitiva es también inaceptable el salvado ha sido pecador pero ha cumplido esto es lo que se suaviza ha cumplido con los preceptos católicos de confesión sacramentos y arrepentimiento y añade y eso no lo suaviza con frase sospechosa teniendo gran confianza en la pasión de Cristo bueno la gran confianza en la pasión de Cristo se interpretó además así en esos términos y en esos años precisamente como afirmación heterodoxa fue una de las cuestiones alegadas contra Carranza en su asistencia a Carlos V en el último día de Yuste y fue lo que denunciaron del doctor Constantino que sirvió para censurarlo como alumbrado Erasmo aún sin romper con la iglesia lo sostenía entre otros muchos lugares en el inquiridión que desde luego el autor del crotalón conocía pero este punto termina terminó por separar a erasmistas y protestantes bien igual que Dante y Caromeripo no debería tener miedo porque viaja con permiso divino pero no siempre consigue la necesidad la necesaria serenidad digamos la dramatización de tormentos como en el pensamiento tradicional se aplica a las almas como si fueran cuerpos en la tradición satírica ello se presta a chistes y burlas de diversa naturaleza para poner de relieve cómicamente la contradicción que entraña la liviandad del alma en la metáfora ortodoxa del sufrimiento eterno como hacen Luciano Erasmo y bueno y una larga fila de autores bien aquí hay innumerables cuadrillas de demonios atormentadores de las almas dice de manera que nunca cesan para siempre jamás ni ellos se pueden cansar los demonios ni ellas morir sino siempre padecer de donde parece deducirse que las almas allí solo son inmortales para el tormento además tras describir el espanto colectivo en el fuego eterno explica tormentos individuales como los de Tundal o los de Dante y esto nos tiene que llamar la atención también porque la mayoría son torturas aplicadas a pecados sociales de moral social un capitán borracho una dueña lasciva un juez soberbio un médico que no hace más que sangrías un cambiador solícito la más divertida las mancebas de innumerables mancebas de los abades que acarrean leña al infierno pero como ya son tantas llega un momento que les tienen que dar solo un ramillete a cada una con lo cual el sufrimiento eterno se alivia también lógicamente bien al denunciar los comportamientos de todos los oficios y profesiones hace de las categorías sociales y profesionales un espacio universal y panorámico de la actividad humana denigrada como también hizo Alberti en su Quínicus confluyen dos críticas tradicionales de Luciano la de los diálogos de los muertos es decir los poderosos y la de profesiones eruditos filósofos etcétera no ausente de Luciano pero más asidua en Séneca y en la diatriba estoica y explotada con ambas fuentes por el escepticismo renacentista al cruzar al otro lado del flejetón los tormentos son ni más ni menos que los practicados por la justicia terrestre para más señas la inquisitorial Aguadeto roca, cordel, garrucha cuerpos arrastrados por caballos azotes etcétera suplicios destinados a almas de mujeres vicios a rufianes ladrones soldados blasfemos lisonjeros de príncipes y señores truanes y chocarreros etcétera algunos condenados yacen en cuerpos de árboles comandante así se manifiesta la incestuosa ariostesca Rosicler sobre cuyo tronco se pican menuzos como sal dice varios herejes condenados desde Lutero a Melanchthon y otros de menor cuantía que representan los pecados religioso políticos entonces precisamente como en la mejor tradición satírica de Alberti a Ariosto un comentario travieso de mi filo que explota cómicamente la metáfora ortodoxa del sufrimiento eterno hace ver la incoherencia de los tormentos infernales intangibles aplicados sobre cuerpos físicos vayan al texto 8 como pueden torturarse las almas despedazadas si los cuerpos están enterrados en Alemania viene a decir mi filo en el texto y dice el gallo es justicia de Dios y sin más explicaciones abre un interrogante sobre el conjunto del ultramundo claro continúa la descripción de castigos colectivos políticos religiosos pontífices clérigos reyes tiranos y algunos castigos individuales cargados de sentido sumándose así al proceder de Dante o del carón de Pontano aquí son Francisco I de Francia el rey cristianísimo principal instigador de las guerras entre cristianos según él y dos figuras lucianéscas tomadas del diálogo de los muertos Calidemes un cazador de herencias frustrado y la única figura vista con misericordia el centauro Quirón el suicida porque tiene la vida por variable y de mucha miseria igual que decía Muteñe siempre aburrida y siempre igual es el texto 9 el infierno solo es mejor por la igualdad en la que en que vivimos todos en contraste con ese cielo estamentalizado en la felicidad que vimos hace un momento siguen las menciones de grupo a religiosos apóstatas falsos profetas adivinadores varios tipos de perdidos profesiones jurídicas y vuelve de nuevo a los pecados sociales el palacio de lucifer se trivializa al compararlo con una chancillería o casa de contratación los ricos usureros cambistas pasan por decreto a cumplir su pena infernal en el mundo sirviendo como asnos ergo la vida en el mundo puede ya por sí misma ser infernal y más la de los asnos pese a ser fieras modélicas en otras tradiciones y pertenecer al reino animal que ha elogiado en el canto segundo la última parte del canto dieciséis nos devuelve también a un infierno burocrático con diversos gestores lucifer satanás asmodeo los viajeros regresan a la tierra con su decreto sellado al consejo real de Valladolid y al de la inquisición donde pese al mandato a la vez divino y luciferino se decide no prohibir a los falsos filósofos porque entonces se morirían de hambre el comentario de los interlocutores maravillándose texto 10 de cuanto mejor obedecen los diablos que los hombres y una moraleja o defensa de la docta ignorancia en boca del genio o ángel conductor cerran los extensos capítulos del ultramundo que sobre todo han hablado de éste tiene razón Valladolid cuando conecta este pasaje y otro del canto 12 y los interpreta como una severa ironía sobre la suprema es Dios no el gallo el autor del decreto que lucifer sella y en el canto 16 vemos a lucifer y asmodeo como agentes de Dios pero la inquisición desoy el mandato pero no sólo eso la defensa de la docta ignorancia no es solución abstracta filosófica o dogmáticamente aceptable sino que se presenta en forma sensorial y concreta el ángel o demonio perdón el ángel o el genio uniendo la idea con la aventura recomienda sólo la vida prudente de los simples es ligada no explícitamente a la fe como en otros casos sino a virtud y placer de las pequeñas cosas y en evitación de especulaciones escolásticas cautelosos silogismos dice vean este final del canto 11 de la cita 11 que es el canto 16 perdón y de aquí adelante solamente sigue aquel género de vida que te tengan las cosas que de presente posees lo mejor ordenado que a las leyes de virtud puedas y como sin demasiada curiosidad ni solicitud en alegría y placer puedas vivir más sosegado y contento aquí no aparece la fe en definitiva el ultramundo del crotalón da pie a pensar si el autor distingue de veras entre abstracciones religiosas y superstición o como Luciano los sofistas y Lucrecio las equipara desde luego revela la intersección literaria de dos grandes tradiciones la cristiana unas veces más ortodoxa y culta otras más folclórica y la satírica menipea de Luciano esta segunda estratégicamente superpuesta a la primera es la que convierte a su más allá en un concepto inquietante que con toda naturalidad podría ser impío para los lectores y anotadores de los manuscritos no había peligro ya es verdad en la lectura metafórica de las fábulas antiguas de la mitología pagana pero es que aquí el problema es distinto es otro es un defensor de la miseria y un denunciador del desorden del mundo que describe un más allá tradicional con ironía lucianesca cuando ya no era posible la parodia sacra de textos y ritos y sólo podía tener un efecto devastador el Zeus burocrático e impotente de Luciano se convertía con ayuda de la paradoja en un dios burocrático y poco o nada providente que precisa el requisito diríamos hoy luciferino además de desobedecido en la tierra en esa medida el crotalón se aparta también de la magnificación de la omnipotencia divina de la teología luterana aunque si comparta su énfasis en el pecado el resto de los cantos de la obra siguen siendo variantes del mismo tema el caos y la corrupción del mundo bien sea en la celebración de una misa nueva en la huida de verdad y bondad entre los vivos o en el trabajo y miseria en que viven los empleados en el servicio de príncipes y señores usados para convencer a Micilo de que su estado de áurea mediocritas mecánica es el mejor de los posibles coincidiendo así con esa defensa de los meso y de los aristotélicos salmantinos y conversos de la primera escuela Fernando de Roa Pedro de Osma etcétera y enlace a sí mismo con los primeros arbitristas o pre-arbitristas y los de hora más avanzada esta es la única idea laica por cierto que se defiende Micilo ha sido el hombre más feliz y entretenido por su gallo dice tenía toda la consolación y bienaventuranza que en el mundo se podía tener ecos de la amistad epicúrea y del gozo terreno de las pequeñas cosas otra vez bueno hasta que de nuevo los hados se han burlado de él y así en el canto 20 tras el asesinato del gallo a manos de unas mujeres durante un juego de carnesto lendas se encargará de demostrar que tampoco esa salida es ya viable ni siquiera en la ficción del diálogo porque Micilo renuncia a su libertad e incapaz de sostenerse entra al servicio de Demofón su vecino rico y supersticioso un autor desesperado pregunto el proceso educativo en el que se ha empleado el gallo ha resultado un Bildungsdialog invertido el ciclo de aprendizaje de Micilo se ha cerrado al revés diversas propuestas apocalípticas en su boca como el castigo de las mujeres o en la de Demofón sobre la instauración de un catón censorio y un diluvio como el de Noé nada menos terminan uno de los diálogos más misántropos y pesimistas pero a la vez más ambivalentes y paradójicos del renacimiento también desde el caso particular de Micilo confirman la miseria del hombre emblemático y más privilegiado de todos por haber tenido cerca sin fruto las enseñanzas de su gallo Pitágoras un narrador en entredicho por su origen mitológico maldito por su muerte carnavalesca infamante por sus relatos que ficcionalizan la corrupción universal los pecados del mundo pero cometidos por él en sus diferentes reencarnaciones y narrador filósofo sí pero filósofo de la miseria el crotalón carece de propósito consolatorio es más bien un grito un desahogo como Alberti y se aleja también de la literatura penitencial y estética la paradoja el humor la sátira la parodia la diatriba y la denuncia aunque pueden tener por efecto recordar la miseria y soberbia humanas la necesidad de humilitas propia de aquella tradición se sustentan ya en otra idea del ser humano y del mundo son conceptos que en este caso hereda de Luciano y otros modelos usados Plinio Cicerón indirectamente Lucrecio una tradición que abandona muchas veces los aspectos metafísicos y religiosos del enfoque humanístico de la dignidad pero no los morales y que florece en el renacimiento tampoco desarrolla la excelencia de la razón y la mente del hombre o el don del lenguaje frente a las restantes criaturas solo elogia en este mundo la risa como cualidad exclusiva del hombre el texto 12 y la libertad como bien supremo del ser social texto 13 en efecto y termino con una serie de preguntas que a lo mejor nos ayudan para el coloquio esa risa cura la desesperación y confuta la miseria es una defensa tímida de la excelencia y de la libertad que el humor otorga al humano la miseria existe pero la risa dignifica sin borrar la diferencia antrológica entre Dios y las criaturas instalar la risa universal como juego del espíritu era y siempre es la única vía de escape para las víctimas del sectarismo y la intransigencia además cuál es la credibilidad del gallo que como la locura erasmiana denuncia los vicios universales que él mismo comete está arrepentido como aparenta ante mi filo o recurre a los relatos como él mismo dice porque depende de las habas de su amo para sobrevivir y qué piensa el autor también él miente o más bien dice verdades encubiertas y a todo esto el lector cómo hace la suma de todo todas esas preguntas a mi juicio forman una unidad la del espudo del hoyón moderno que instala la duda y la inquietud y con la mezcla impensable entre comillas de géneros tonos estilos y temas pone en marcha a pleno beneficio del lector la fantasía narrativa imposible de entenderse de forma univoca pienso ya que une contrarios rompe los semblantes idealizados de los géneros canónicos y sus referentes de autoridad a través del análisis de los cantos dedicados al más allá en contacto con otros lugares del texto podemos concluir sobre la aportación de determinado lucianismo a la polémica moderna de la miseria del hombre una defensa hecha desde la ambigüedad y la paradoja que deja más incertidumbres que certezas para provocar la involución del tópico mismo el texto se instala sobre el escepticismo creo más que sobre el cinismo de Luciano y sobre su forma fantástica y paradójica igualmente incrédula de narrar sobre todo en diálogo gracias aplausos